Hola amigos, soy David Moret. Hoy en Miniceta Channel os voy a hablar del M203, la novedad mundial. Hola David, soy Noelia, hola, yo también soy Noelia. Hola Noelia, ¿qué está pasando? Pues que lo bueno abunda. Ya lo veo. Mira David, que estábamos pensando que qué tienes pensado hacer el fin de Halloween. ¿Este próximo fin de semana? Sí. Pues había pensado grabar unos vídeos, no sé, lo que me gusta, lo típico. Nada, olvídate. ¿Qué te parece si te invitamos al campeonato mundial que se celebra en el Centro Comercial del Magistro de Badalona? Sí. El campeonato de Miniceta viene a la fin. Pues me parece bien. ¿Y eso qué días es? Este es el fin de semana. Este es el día 30, 31 y día 1. Viernes, sábado y domingo. ¿Y la carrera se va a correr los tres días? ¿Qué formato de carrera? Yo te explico. Pues veas, el viernes tenemos por la mañana los entrenamientos libres. Luego por la tarde realizaremos la primera tanda clasificatoria. El sábado, durante todo el día, realizaremos la segunda tanda clasificatoria por la mañana y la tercera tanda por la tarde. Y luego, el domingo, tendremos la carrera con su entrega de premios a los ganadores. Pues me está interesando mucho el tema, porque eso de pasarme un fin de semana de carreras... Y además de las carreras, ¿hay alguna cosa? Pues sí. ¿Habéis previsto alguna cosa? Seguro, ¿no? Sí, sí. Hay una cena para los participantes y además una carrera en el karting de karts para todo el que vaya. ¿Esto va a ser el mismo sábado? Sí, por la noche. Bien. Y regalitos, trofeos... Va a haber un sorteo con algunos regalos y además los patrocinadores también harán algunos regalos. Y estaremos nosotras animando al personal. Las TRP Girls. Vaya, las no hay días. Yo no me lo voy a perder, no sé vosotros. No lo perdáis, adiós, os esperamos. Nos vemos allí, ¿no? Nos vemos el fin de semana, amigos. Venga, chao, adiós. Venga, chao, adiós.